Y ese va a ser el recuerdo. Uy, se voló. Miren el contraste, acá el Cerro Sepia, allá el Cerro Blanco. Ahí está el bolero, o bodoquero, o marcianero, o chupetero. Vamos a vaciarle el corcho. Hemos venido hasta Cerro Blanco. Ustedes se preguntarán por qué se llama Cerro Blanco. Estamos en su plaza central, allí detrás está la iglesia, y vamos a ir al ya famoso, muy promocionado, conocido, Mirador de Cerro Blanco. Ya les contamos nuestra experiencia. Hay dos formas de llegar, nos han dicho. La primera, por el cementerio, que es una casa azul, que está en toda la vida, entras por el cementerio, y luego agarras para el Mirador, que es el camino más largo. Y también detrás de la plaza, hay un caminito, en donde, digamos que cortas camino, y llegas casi a la mitad del trayecto para subir al Mirador, en caso vengas y no sepas más o menos por dónde llegar. Esta parte del camino tiene su encanto. Me gusta, me gusta esta parte del camino detrás de la iglesia, porque como que vas conociendo un poco también las calles, las calles de Cerro Blanco, esa parte sí me parece bonita, ¿no? Y me preguntaban, yo, me preguntaba por qué se llamaba Cerro Blanco. Pues allí detrás, miren, llegando al Mirador, este cerro, el color de este cerro, le da la característica, o el característico nombre al pueblo de Cerro Blanco. Su característico, color blanco. Miren, hay un restaurante aquí antes de subir. El Sazón de mi Madre. Ahora sí empezamos a subir. Ya llegamos al camino. Les dije que por aquí cortábamos un poco camino, para quienes no pueden hacer mucho senderismo. Miren, y ya se empieza a ver un poco la vista hermosa del valle. Este es el camino detrás de la plaza de armas. El otro camino es por allá, miren ustedes. Dónde están las motos entrando por el cementerio. Es un poco más largo, pero tienes dónde estacionar tu vehículo. Allá viene más gente y nosotros seguimos subiendo. Les comenté que a todos los lugares a donde iba me lleva un recuerdo. Esta vez me voy a llevar esta piedra blanca, que es justamente la característica de este cerro. Por eso el color, por eso el nombre de Cerro Blanco. Así que me voy a llevar este pedacito de piedra blanca. Es una piedra terrosa que me encontré aquí en la subida. Y ese va a ser el recuerdo. Uy, se voló. Amarres el sombrero, otra recomendación. Seguí me preguntó, oye, esta piedra blanca. Les contaré la historia de Cerro Blanco y su hermoso mirador. Ya llegamos todavía, falta, falta, falta. Miren, miren el valle detrás. Qué bonito. Pero todavía falta un buen tramo. Ya llegamos a la parte superior, más arriba ya no hay nada. Y les vamos a mostrar ahora sí las atracciones que pueden encontrar aquí. A mi izquierda puede ver un cactus, que es típico de la región seca, del bosque seco de Tumbes. Bueno, en realidad me refería a parte de estas atracciones naturales. Esta suerte de carretita, colocada en una de las esquinas del Cerro Blanco, en donde la gente sube y se toma su fotito. Carretera. No sé cómo se llama este tipo de fotito, pero este es uno de los atractivos. Vamos a tomarnos las fotitos respectivas. Ya estamos en la carretita. Nos subimos a la carretita para tomarnos la foto, miren. ¿Ven? ¿Saben qué? Lo bueno es que sí, el sol es fuerte, toda la caminata es un poco pesada, para quienes no están acostumbrados, pero corre mucho aire y lo refresca mucho. Miren, yo creo que hay que darle una ajustada. Al asiento de la carretita, recomendación porque casi nos hemos lastimado subiendo aquí. Así que suban con cuidado aquí a la carretita. Esto es lo que les decía mientras iba subiendo. Por allá es la entrada del cementerio, es toda esta ruta hasta el mirador, que está allá, ¿no? Allá está el mirador. O si no quieren subir por el lado del cementerio, lo pueden hacer por acá, que es el lado detrás de la plaza de armas, y cortan camino porque llegan hasta aquí, y de aquí ya suben hacia el mirador y se ahorran todo este trayecto de acá. Lo que sí, traigan agua, porque no hemos encontrado vendedor o alguna tienda en el camino. La segunda atracción que vemos es esta de acá, miren. Estas alitas coloridas, no sé si son de ángel, de mariposa, pero están en una de las partes más prominentes del Cerro Blanco para que ustedes la puedan, ahí está, miren, tomarse la fotito así. Segunda, segunda atracción que hemos encontrado. Estas son las alitas que les decía y de fondo pueden ver el Valle de Tumbes. Río Tumbes, Valle Tumbes, aquí, para que salga de fondo en su picture con las alitas. Otra de las atracciones está ubicada allá al frente en el pleno Cerro Blanco. Miren el contraste acá del Cerro Sepia, allá del Cerro Blanco. Por eso, pues les voy a decir, se llama este lugar tan bonito y pintoresco, Cerro Blanco. Y allá vamos a mirar, creo que esta es la atracción principal. Acá hay un techito, miren. Y de acá puedes sentarte un rato, tomarte tu foto y descansar también, viendo el hermoso Valle de Tumbes, miren. Allá. Así que vamos a hacer eso, sentarnos a descansar un ratito. Hay una cruz acá, miren. ¿Cuál será la historia? Les comentaba que no habíamos encontrado, pero aquí sí hay. Miren, una señora que muy amablemente vende bebidas para que se refresquen. Y como no podía faltar en nuestra hermosa región de Tumbes, no sé si se ve. Ahí está el bolero, o bodoquero, o marcianero, o chupetero. Vamos a abordarlo para comprarle su producto y vamos a vaciarle el corcho. Estamos con Alonso, quien no tiene bolos en realidad, sino chupete de hielo. Alonso, a ver, para ver tu mercadería, ¿qué vamos a comprar? Como que te hacemos el cherry. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Eso es de leche. Qué rico. Los chupetes. Esos no comía desde... O sea, hace mucho tiempo, mis 14, 15 años. Coco con leche, cola con leche. Y los dos de leche de vaca. Ajá. Ordeñado hoy día a las 5 de la mañana. Ahí está, Aloncito. Si vienen, por favor, consuman aquí a quienes se encuentren comprando sus productos. Los apoyan muchísimo. Ah, sí, yo quería de cola. Ya lo acabamos acá los dos. Esta es otra de las atracciones. Miren, esta suerte de sol radiante que justamente para la foto queda espectacular porque detrás tienen todo el valle de Tumbes, en esta parte de Cerro Blanco. Y es aquí donde los turistas se toman también muchas de las fotos características que todos vemos en redes sociales con esta espectacular vista de el hermoso Cerro Blanco. Esto era lo que les quería mostrar. Miren, a mi derecha, allá, es el valle del río Tumbes. Aquí, miren, ahí baja el río y obviamente todo su alrededor es verde por el agua que trae de las alturas de Ecuador. Y a la izquierda, para allá, todo es árido. Miren, ahí, todo es árido porque mientras más se aleja del río, menos se irriga. Está la tierra. Por eso que los proyectos de irrigación lo que pretenden es que se haga un embalse de este río en la parte más alta de Tumbes para poder irrigar todo eso y que se convierta en área agrícola y en un motor de desarrollo de nuestra región. Aquí se ve perfectamente este contraste de la cercanía con el río, con el valle y lo árido a más distancia del mismo. Miren ustedes. Ahora sí, nos vamos a, creo yo, el último de los atractivos del mirador de Cerro Blanco por este caminito. Está enmarcado, senderizado, con estas cañitas y estas cuerdas. Es una ramadita, algo así. Lo que encontramos aquí y, bueno, también hay un techito para sentarte un rato. No sé, puedes traer, me imagino, tus alimentos, comer un poco. Y aquí hay unas pinturitas. Esta es una tortuga en piedra, una plantita, una chabelita creciendo en medio de lo árido de esta parte del mirador. Y allá vamos a ver, dice, cuídame, no me destruyas. Miren, hay un cocodrilito aquí. Hay un cocodrilito en piedra y la ramadita, ¿no? De palmera. Y la banderita de Perú. Me llama la atención esto. Han hecho un encerradito aquí. Y hay una fogata. Bueno, han encendido aquí una fogata, ¿no? Se nota. Tendrá su significado, me imagino. No lo sé, pero bueno, curioso. Esa casita de allá, en medio de la nada prácticamente. Bueno, en realidad ya está el pueblo. Pero igual, esta casita, qué bonito, ¿no? Qué paz, qué tranquilidad. O sea, su cafecito pasado, su pancito remojado. Leyendo un buen libro. Qué bonito. Nos hemos dado la vuelta para mostrarles también, brevemente, el ingreso formal. Nosotros cortamos caminos por la Plaza de Armas, pero en realidad, por aquí, allá está el mirador. Es el otro lado, por el lado del cementerio que les decía, que es el ingreso formal. Es decir, por aquí y allá se puede estacionar el auto, miren. Por aquí, en realidad, inicia el tour y sales allá por donde nosotros hemos ingresado. Por el lado de, detrás de la Plaza de Armas. Para mostrarles, digamos, las dos partes, ¿no? De, del acceso. Una recomendación que yo haría con la casita bonita de fondo es la siguiente. Hemos venido por el lado de la Plaza de Armas y también por el lado del cementerio porque no hay una señalización en la pista. No se sabe por dónde entrar al mirador y si los están promocionando es importante que en la pista haya un anuncio que por aquí entras al mirador de Cerro Blanco porque muchas personas hemos tenido que bajar a preguntar cómo ingresamos. Creo que esa recomendación sí es definitivamente muy importante y espero simplemente sobre todo para quienes no son de acá y les comentan sobre me cansé este mirador. Si tienen oportunidad de venir háganlo a manera de reflexión si nos cambiamos de ropa miren son 10-15 minutos desde Tumbes puedes venir por Andrés Araujo la vía alterna o por Pampa Grande tomando desde el centro de Tumbes o desde el Puente Franco también para quienes viven por allá pero si puedes vengan hacen el senderismo es decir todo este sendero que les he mostrado caminan hacen deporte toman aire fresco hacen hambre vengan antes del mediodía para que terminen el tour justamente a la hora de almuerzo para que bajen a comer los deliciosos potajes que Cerro Blanco les ofrece. Ese es el mejor consejo que yo les doy la vista el mirador es muy bonito es novedoso y aprovechen porque se ha hecho una inversión importante creo yo para poner en valor justamente el lugar que le da nombre a el poblado de Cerro Blanco justamente ese el Cerro Blanco y que mejor manera de conocerlo que hacer este bonito tour. Uno de los datos que más ha llamado mi atención es que conversando con los moradores nos dicen que este cerro tiene un encanto este Cerro Blanco que da nombre al pueblo tiene un encanto que se aparece una tortuga no sé si de oro o similar pero es una aparición que hay aquí en este cerro y también nos dicen que a ciertas horas de la tarde los cactus de alrededor empiezan a silbar así que si vienes no pierdas la oportunidad tampoco de conversar con alguno de los moradores para poder encontrarte con estas fantásticas historias así que les dejo desde ya la recomendación y bajando del cerro otra recomendación ahí está Indira comprando fruta así que también ese es un consejo bajando hacia Tumbes compren fruta acá que les sale más barato hay papayita hay meloncito piña buen día buen día hay coquito hay guanábana una palta mango ciruelo hay de todo ahí hasta chifle chifle dulce chifle salado camote maduro ven natilla ay que rico papaya vamos a llevar papaya chifle salado